Lo que quiero mostrar y destacar de la cremita esta que me compré hidratante facial de Todo Moda tiene ácido salicílico y como se acabó la mía con ácido salicílico de L'Oréal, se acabó antes de ayer me había quedado sin ninguna cremita con ácido salicílico y a mí me gusta tener alguna entonces como vi que Todo Moda había sacado esta, la verdad la quise probar no tengo idea qué tal será, me salió 799 pesos, dejé el precio ahí para que lo vean y yo acordarme de lo que lo pagué y es vegana, que eso me pareció que estaba bueno y tiene aloe vera, manteca de karité entre sus ingredientes y es oil free, entonces bueno dije voy a darle una chance a ver qué onda sinceramente no probé nada de Todo Moda Beauty, así de la parte de rostro, de skin care sería la primera vez, así que vamos a ver qué onda y les cuento, y viene toda sellada la crema que me gustó